Dime dónde guardo la monotonía, dónde están las ganas de volverte a ver. Cuenta cómo olvido toda esta rutina, porque de repente ya no sé qué hacer. Yeah, 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 yeah. Háblame despacio que ahora llevo prisa, me espera la vuelta a la felicidad. No me cuentes cuentos que me da la risa, escúchame, te quedas atrás. No le busques solución, no hay sitio entre tú y yo para este amor. Y es que yo solo sé que el tiempo se me escapa sin saber por qué. La luz de un nuevo día me hace despertar, empiezo una vez más. Y es que yo solo sé que hay lunas que se esconden al amanecer. El día me regala otra oportunidad, no sé si entenderás. Eco de pasiones que se lleva el viento, pereció la pena no mirar atrás. El futuro siempre me toma el relevo, si es bueno, si es malo, ya no lo sabrás. Ahora corre el tiempo, mira qué ironía El pasado es breve cuando miro al mar Ya no me hace falta tu melancolía Escúchame, te quedas atrás No le busques solución No hay sitio entre tú y yo Para este amor Y es que yo solo sé Que el tiempo se me escapa sin saber por qué La luz de un nuevo día me hace despertar Empiezo una vez más Y es que yo solo sé Que hay lunas que se esconden al amanecer El día me regala otra oportunidad No sé si entenderás No sé si entenderás No sé si entenderás No sé si entenderás Gracias.